Luego de la visita del ministro Mervin Maldonado a la ciudad de El Vigía, Junior Flores, secretario político de Acción Democrática en Alberto Adriani, hizo un llamado a los jóvenes para que no se dejen engañar y sigan luchando por la democracia, pues aseguró que es la única ventana que tiene el país para seguir adelante. Y simplemente queremos denunciarlo porque hoy en día quien está gobernando es el Partido Socialista Unido de Venezuela que ha impulsado el socialismo del siglo XXI, que acabó con los poderes, con los derechos, con la corrupción, ha elevado la corrupción en cada uno y ámbito de las instituciones que existen aquí y que el ministro de la Juventud viene a decirme a nosotros aquí en nuestro estado que todo se encuentra bien. Manifestó Flores a su juicio que el socialismo del siglo XXI solo genera caos en el país. Asimismo dijo que se encuentran en la defensa de las universidades y los estudiantes, pues los revolucionarios quieren ocultar los problemas que vive el sector. Nosotros los jóvenes estamos en pie de lucha, en defensa de los hurlandinos, en defensa de todas las universidades experimentales que se encuentran hoy abatidas por la inseguridad, que se encuentran simplemente que quieren expropiar el derecho de autonomía, porque las universidades autónomas son las que están simplemente luchando para salir y resurgir de todo este problema, para resurgir en los científicos, para resurgir en la academia y en las cátedras. Entonces nosotros queremos hacerle un llamado a todos los jóvenes que sigamos luchando y nosotros no nos van a venir a convencer de un socialismo del siglo XXI y lo quiero resaltar porque nosotros los demócratas tenemos que luchar porque lo mejor que ha creado en la sociedad los hombres ha sido la democracia, porque la democracia se puede vivir bien, se puede tener libertad de expresión, se puede tener libertad de pensamiento y eso es lo que nosotros queremos luchar y queremos reivindicar y resurgir y oxigenar en nuestro país. Para Noticias Bella, Yesenia Cárdenas.